¡Hola! Hoy aquí en Crafty Show vamos a hacer un desayuno delicioso. No sé si ustedes acompañan los hot cakes con tocino. La verdad es que casi siempre que yo como hot cakes en la mañana lo acompaño con tocino. Y lo que vamos a hacer en esta receta es poner un tocino adentro de un hot cake. Es algo muy curioso y el sabor es muy rico porque tienes todos los sabores en una sola mordida. Está muy fácil de hacer así que vamos a ver cómo se hace. Necesitamos tocino, una taza de harina para pancakes, huevo, aceite y leche. Así que vas a preparar la taza de la harina de pancakes conforme vengan las instrucciones en tu paquete. Recuerda que la consistencia que debe de quedarte es como infladita con aire para que te queden bien bien esponjocitos tus pancakes. Vamos a ocupar un sartén y a fuego lento vamos a cocinar nuestros tocinos. Recuerda que no necesitas agregarle aceite pues los tocinos ya traen mucha gracia. Y yo los tapo y les voy dando vueltas para que no se encojan tan rápido y queden como la forma de un tocino perfecto. Vas a poner un poquito de aceite en otro sartén y lo vamos a esparcir con una servilleta. Y vamos a ir agregando una línea de nuestra masa para pancakes. Y luego, luego vamos a poner nuestro tocino en medio. Vamos a poner un poquito más de masa para pancakes por encima de nuestro tocino. No mucha porque si no se va a esparcir de más nuestro pancake. Y ya que veas las burbujitas por la parte de arriba lo vas a voltear. Y eso es todo y puedes acompañarlo con jugo de naranja y algunas frutas. Viste que es una receta muy buena. La verdad ese desayuno está como súper completo porque tiene un poquito de tocino y hot cakes y fruta y jugo. No sé, a mí se me antoja mucho desayunar eso las mañanas. Si vas a hacer esta receta no te olvides de tomarle una foto antes de comértelos. Y envámela a mis redes sociales con el hashtag de Nuevón y con el hashtag de Crafty Show. No te olvides de darle un like a este video si es que te gustó esta receta. Y suscríbete en la parte de ahí abajo al canal de Nuevón. Recuerda que yo soy Miranda Ibañez, esto es Crafty Show y nos vemos en el próximo video. Bye.